Bueno, ya ha llegado el día de San José, aquí estamos una vez más. Es el momento de cortar las patatas a trocitos para llevarlas al huerto el día 19 de marzo. Un día bueno para ablandar las patatas. Aquí tenemos esta patata, que es una patata extranjera. La vamos a cortar a trocitos, ya veis que tiene unos buenos tallos. Eso quiere decir que ya ha llegado el clima de la patata. Más o menos estamos a 19 grados por el día o la noche baja mala temperatura. Pero bueno, como la patata ahora lo que vamos a coger, la vamos a enterrar. La tierra tiene que estar sobre 12 grados más o menos. Todo lo que sea menos ya no nos va a germinar. Así que aquí tenemos la jarla. Una patata amarilla muy buena. Luego tenemos aquí, berbereba. Una patata blanca. Esta nos puede servir para patatas fritas y para unas cosas que se frían. La otra pues se puede hacer otras como tortillas de patatas, estofado y ensalada rusa. Y es una patata más blanda. Bueno, pues ahora lo que vamos a coger y la vamos a partir. Vamos a buscar los trozos que tengan un tallito. Bueno, pues ya veis que este tiene ya unos buenos tallos. Entonces la patata no la podemos coger y enterrarla así. Porque si la enterramos así, la patata nos va a salir mucha cantidad de patatas. Pero lo que nos van a salir es muy pequeñas. Así que en este caso, como queremos nosotros. Una patata que sea más o menos un poquito grande. Pues lo que vamos a hacer es cortar unos tallos. Así y así. Esto es suficiente para que nos salgan unas buenas patatas. A ver si podemos conseguir este año por planta que salgan unos dos kilos. Si no, pues mira, por kilo y medio. Ahora lo que lo vamos a coger, la vamos a poner en esta caja que hemos traído. Y la vamos a poner durante cinco o seis días. A la oscuridad. Para que nos terminen de grillar todos. Aquí tenemos. Grillar. No sé si os lo he dicho. Grillar es esto de aquí que ya está empezando a grillar. Aquí tenemos otro. Ahí tenemos otro. Y luego ya nos salen los tallitos estos. Que es la planta. Así que lo vamos a dejar aquí. Las vamos a ir cortando. Ya veis. Ahí. Y la pondremos así durante cinco o seis días. A los cinco o seis días ya habrá cogido y se nos habrá curado aquí. Porque si la plantamos directamente puede coger la planta cualquier enfermedad. De esta manera nos va a cicatrizar. Y no se nos va a poner mala. Le va a salir como una segunda piel. Así que la iremos poniendo aquí. Ahí ya tenemos otro. Y esta es de la jarla. ¿Eh? ¿Eh? No sé si lo ponen un tío bien. Pero bueno. Ahí os he enseñado el papel. Y más o menos. Sobre todo la patata. Si puede ser extranjera mejor. ¿Eh? Contra más lejos venga la patata mejor. Nos van a salir mejores patatas. Pues que yo lo he intentado con una patata de un año para otro. Y la verdad que no sale lo mismo que si la patata es lejana. El motivo. Pues la verdad que todavía no lo sé. Pero me gustaría que alguien me lo contara. Que por qué la patata. Contra más lejana. Más buena es. Así que si hay alguien que me lo pueda contar. Pues la verdad que se lo voy a agradecer. Pues aquí estamos cortándola. Y ya con mucho deseo. De que llegue. El día de San José. Para coger. Y terminar. Ir al huerto. A plantarlas. Pues ya tenemos. Las amas. Los ajos. Y las cebollas. Ya tenemos varias cosas plantadas. Pero. Esto es. Contra más planto. Más quiero. O más deseo. Así que. Bueno. Pues eso es lo que. Os quería decir. Espero. Que os haya gustado. Y cuando las lleve al huerto. Pues bueno. Haremos otro vídeo. A ver si. Si. Si os gusta. Bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta pronto. Y que vaya muy bien. Hasta luego. No. No.